Bueno, Araceli, cuéntanos, ¿cuántos años llevas ejerciendo como matrona? Pues desde que finalicé la especialidad en 1980 hasta la actualidad, treinta y tantos. Bueno, son unos cuantos años, tienes mucha experiencia. ¿Y cuántos años, o desde hace cuánto tiempo que conoces la homeopatía y la has incorporado dentro de tus recomendaciones a las mamás? Aproximadamente calculo yo que en los 10-12 años, en los cuales he ido, a medida que me han ido presentando diferentes tratamientos homeopáticos, los he aplicado tanto en la atención ambulatoria, en las consultas, en los grupos de preparación, como el día del parto y en el postparto también. Me imagino que al principio te surgirían dudas, ¿no? Sí, básicamente. ¿Por qué decidiste? Me decidí porque vi los resultados. En todas las pacientes siempre hay un poquito de parte de cómo tú le explicas el producto y ella cómo lo recibe, porque también hay mucha paciente que es aséptica a cualquier tipo de medicamento, ¿no? Y si lo prueba y ve que le funciona, entonces su versión totalmente es distinta a la que tenía con anterioridad. ¿Y qué síntomas? Todos los síntomas que en el embarazo causan molestia, como deben ser síntomas a nivel muscular, ¿no? De dolores de espalda, ciáticas, retención de líquidos, que también produce a veces dolor, otras veces todos los síntomas que acompañan todo el proceso digestivo desde el inicio, ardores, pesadez de estómago, hasta el final hemorroides que se pueden coger por los dos sitios, ¿no? Por la parte circulatoria, por la parte digestiva, restreñimiento. Hay un montón de problemas que suceden durante el embarazo, que son cosas, entre comitas, normales, que sabemos que están ahí, pero que es muy difícil tratar o solucionar. Y con homeopatía mejoran muchísimo o desaparecen muchísimo. ¡Gracias!